Como ustedes y para ustedes, ya salió el escenario Celeste de Cáceres El Solís Por fin te veo Una mañana salió El día se desvió Con el día se desvió El día se desvió Fue el último de todos Sin sabor Y en el lindo destino Subí de rebajo Ahora estoy muy triste Y me mata el dolor Y entre cuatro paredes Solas y su amor Y entre cuatro paredes Solas y su amor Poquito más me ayuda por favor Porque el destino Y entre cuatro paredes 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 Vamos a ver si hay hombres. ¿Hombres? ¿Si hay hombres? ¿No? ¿Si hay? ¡Hombres, un chiflido! ¡Wow! Déjame sacarme esto a ver si me he chifleado más duro, ¿ya? Pero estoy tratando que hay algo que me estoy cerrando. Oiga, hace mucho calor acá arriba. ¿Si me puedo sacar esto? ¿No? Por favor, las que no quieran, por favor, se de lado de allá, está la salida. Háganle, mi amor, háganle. Bueno, Celeste Cáceres. ¿Me regalas un postre, por favor, para ver si vamos a regalar? Oiga, es que hace mucho calor. ¿Si me ayudas, por favor? Ayúdame, ¿ya? Suéltala, suéltala. Eso. Ok. Vamos a regalar un postre, un postre de Celeste Cáceres. A ver, ¿quién quiere? Esa canción se llama Duele Perder y es lo que estamos promocionando ahora. Venga, mi amor, venga. ¿No es el mismo? Churros, ¿y ahora? Te regalo un disco mejor, ¿ya? Ok, mi amor, de lado de allá un disco, por favor. Corre, corre. Esa canción, tengo el gusto de presentarla a todos ustedes. Se llama Duele Perder. Es un de mí de Celeste Cáceres. Es lo último que está saliendo acá. Y se les traigo para todos ustedes. Suéltala. Para las mujeres, guayalajitas. Suéltala, perdón, mi amor. Vamos, vamos. Ay. Para todos ustedes. Sí. Sí. Por acá. Por acá me están las mujeres, las buenas. Mejor es cosas que he perdido, que jamás le he ido a buscar. Sin ser, 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 sin ser. Y ya, 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 ya. Vamos en 거. Vamos a están las Envergur RES. carpeta. Selector Vier. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa, amiga? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Siempre me dicen Celeste Cáceres? ¡Canta de todo un poquito! ¡Suscríbete! ¡Y gracias a Dios, la bendición de Dios! He cumplido muchas metas en mi vida y he grabado de todo un poquito de todos los géneros Así que hoy, hoy, voy a compartir una música con todos ustedes ¡Suéltala mi amor! ¡Suéltala! ¡Sale! ¡Eso! Vamos a seguir Celeste Cáceres, ¿verdad? Para ese Escuchando juntos Lo están brindando ahí al fondo Y yo les digo, sal Corre, promenso Ahora sí, partí Te crees muy talar Te crees muy bacal Y no puedes nada Como llegas a un mil Y verás muy feliz De cómo te vas Como llegas a un mil